Bien, y regresamos con usted en Fútbol con Garra y también hay que saludar. Permítame, mandarle un saludo a toda la familia de Miguel Ángel Torres Franco. Miguel Ángel Torres Franco y toda su familia, el día de hoy prometieron 27 personas están ahorita viendo a Roberto Guerrero, a quien estiman muchísimo, porque lo han escuchado. Dicen que es la perla del Pacífico. Es Miguel Ángel Torres Franco. Toda la gente que ve en Los Ángeles, California, en todo este lugar, futbolero de muchos paisanos que están de aquel lado. Oye, Mario, ¿qué es la perla del Pacífico? ¿No está en el bote? ¿Qué es la perla del Pacífico? ¿Cómo le decían aquellas chicas que agarraron esa? No, la reina del Pacífico. No, no, no. Dijo la familia Torres Franco que Don Robert es la perla del programa. Del programa. Por toda la experiencia que tiene. No, no, del Pacífico. No, no, del programa. Por lo pacífico, ¿qué es usted? Sí, será tu apellido, Guerrero. A ver, señores, una duda. ¿Por qué un jugador llega al extremo de cometer lo que hizo Araujo, el cabezazo? ¿No viste cómo lo trajo? ¿Tú hubo aquel... Están molestando, pero esta falta de profesionalismo. Lo provocan, lo provocan. ¿Cuántas veces cuando dices, hay un amonestado, designan a alguien para que le dé continuidad y lo estoy insultando para que se vaya? Es parte de... Lo que haces tú, enrique, Bermúdez, jugaba a fútbol, Pablo pegaba y después para que ya no lo amonestaron, sigue sentiendo. Pégale a aquel. Tú sigues con la navaja de rasurar después. No, pero mira eso de perder la conciencia. En un mundial, Zidane, un italiano se estuvo metiendo con su carnala y que, oye, qué bien está tu hermana, qué sé yo, hasta que el francés no aguantó y sopas le pone un cabezazo para afuera a Zidane. Y Maradona, donde levantó la pierna, porque andan prendidos. Pero uno es caliente, pues. En el medio campo, y acá a Araujo, que Adelina de Cruz es un muchacho nuevo, tiene 21 años, perdió la cesera dentro del área que fue lo grave. Sí, pero Chivas no va a ser campeón porque anda provocando a los rivales. No, no, Maradona, también es porque no olvidemos que Chivas llegó a unos partidos anteriormente y lo decía muy bien, Mario, que se estaba dedicando a estar golpeando sin ninguna necesidad en lugar de ponerse a jugar. Ahora vemos, por ejemplo, en el Cruz Azul, en este Araujo, en un momento tan importante, a escasos minutos y comete, ya vean, y les regala el penal. Puede ser en cualquier parte, el fútbol es caliente y cuando te están hostigando, tienes la cabeza. Lo que sí me llama la atención es lo de Chivas, de que el partido no es para que le queme el incienso, es un partido que ganaron porque se prestó mucho el rival, pero que Chivas no va a ser campeón a base de esos decabezazos que le pegan al cubo. No todos le van a... Dime cuál es la quinta maravilla que esta semana comentemos de lo que hizo el cubo en la cancha. ¿Cuántos pases o bondades tuvo el venado o Fabián para que dijeras un disparo en el marco, pero que dijeras se fue, valió la pena? Sí. No hubo nada. No. Es simplemente la suerte o a veces el ayudón. Señores, tecos. Ah, perdón, Roberto. El soplón. Tecos. 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 Dice el señor Eugui, sacamos un buen punto, obviamente se considera en cualquier escenario que un punto logrado fuera de casa es un punto bueno, veamos aceptarlo así, pero como andan las cosas allá en el sótano, yo no lo veo que sea tan bueno. Bueno, ya el Atlas había logrado un empate la víspera, ya tenía ese punto más, lo único que hizo fue recortar ese punto más y seguir como estaban, con la diferencia de que ahora hay menos partidos, menos puntos a disputar. Sigue siendo crítica la situación. Y el licenciado Antonio Leaño, rector, ya está estableciendo entre líneas que lucharán si se van a la división de ascenso para armar un equipo poderoso y volver cuanto antes a la primera división. Bueno, lo que sí es una gran esperanza y lo sabemos es de que terminada la campaña hay el interés de que van a subir a 20 equipos. Se confirma por una reunión que hubo la semana anterior, en la que ya no fue en la federación, fue en la oficina de Decio, que quiere ser el que organice esta famosa superliga que haga el fútbol mexicano. Y se habla mucho, se insiste, de conseguir a los 20 equipos. Dejaría que suba el natural de la división de ascenso, baje el que corresponda, Tecos o el equipo de Querétaro, que posiblemente Querétaro se vaya. Sí, porque eso… Porque Querétaro está a 10 puntos y el Atlas está a 7. Si gana dos o tres partidos Tecos, el Querétaro es muy difícil y cocomiso de que logre ganar. Y entonces el que se puede descender puede ser el Querétaro y abrir una liguilla de promoción con el que descienda, que puede ser Querétaro o Tecos, y otros cinco equipos más para buscar… Pero en este momento lo que más le debe urgir a Tecos es absorber siete puntos, porque el último partido es en el 3 de marzo, Tecos-Querétaro. Entonces, llegar con una desventaja de tres puntos, ganar ese partido y la diferencia de goles es mejor de Tecos, ahí sería su salvación. Pero recuperar siete puntos también son tres partidos y un empate está cañón para lo que falta. Pero fíjate, ve la secuencia del equipo de Querétaro. ¿Pablo? Tecos jugó muy bien el primer tiempo. Pudo haberle ganado a Pumas. El segundo tiempo, un desastre total. No, pero están restriciando el camino. Yo lo que me llama la atención entre los dos equipos es que mientras el Teco se ha mantenido y está luchando, el Querétaro va en picada. Se fue Cardoso, ¿por qué? Porque se perdió con la directiva, porque el presidente ya no aparece, porque les deben sueldos y porque viene comiso y pierde su partido y por goliza. Entonces, el Querétaro yo veo difícil que de los nueve partidos que rezan, son nueve, ¿no? No, siete. No, siete, perdón, tres, veintiuno. Veintiún puntos. De los siete partidos, el Querétaro no va a ganar uno solo, va a saber. Difícilmente va a ganar uno. Y ahí es donde el Teco puede salvarse. Empezando porque recibe Querétaro a Chivas. Ok, yo entiendo, a Chivas le faltan cuatro elementos muy importantes, que es Ponce, que es el Chatón, que es Marquito Fabián y... ¿quién más? Ahí, y el Cubo Torres. Y el Cubo. Le faltan cuatro que están ya en la selección, se concentraron la noche. Le van a hacer mucha falta. Yo creo que el Guadalajara tiene gente ahí para suplirlos bien y como anda embalado el Guadalajara, no es descabellado pensar que pueden ganar el Querétaro allá. Sí. Entonces, a condición de que el viernes los Tecos ganen aquí. Si no, ¿de qué te sirve? Y el Querétaro sin goleador, que adiós. Pero si gana el Tecos y pierde el Querétaro, quedan a siete puntos. Es donde yo creo que sí, la inercia de Querétaro es para abajo. Morelia va para abajo. Viene Morelia, pero de todos modos, bueno, de alguna manera... Teco le va a ganar a Morelia. Te voy a decir porque Morelia no quiere la presión de Superlíder. Morelia dice, ¿sabes qué? Me voy así y con Tomás voy para la liguilla y nos vemos. El Superlíder a veces es un compromiso de que siempre hay tanta presión sobre ellos que no somos campeones. Pero entiendo lo que están señalando en este sentido de decir, bueno, la libra, la libra para el no descenso, pero ¿qué le tiene que hacer Tecos para no nomás quedarse ahí? Digo, a fin de cuentas tiene que mejorar. Bueno, hay gente que dice, ¿para qué van a sufrir y se quedan en la primera división si no tienen nada que hacer? No es lo mismo jugar en el Estadio Azteca que jugar en Lomas del Paraíso, en la primera. No es lo mismo que el equipo que ahorita cuesta 60 millones de dólares, si desciende va a costar seis, pero mexicanos. Entonces, estamos hablando de un abismo en el que, oye, el compromiso de Tecos que se queden como que se queden, salvan 60 millones de dólares y salvan, repito, no lo mismo Lomas del Cerro del Cuatro que jugar en el Estadio Azteca. O sea, la división de ascenso cuenta mucho en diferencial con el otro. Debe quedarse Tecos y Atlas para mí. Si Tecos llegara a descender, desaparece, porque el público no lo va a ver en primera, ¿quién lo va a ir a ver a primera? Adiós, se muere. Sí le va a luchar para ascender. Sí le va a luchar y además es el que más poder económico tiene. Sí, sí, sí. No, esto es corte comercial. Ah, corte comercial, ah, güey, no vámonos al corte comercial. ¡Gracias! Sí, no, esto es corte comercial, no vámonos al corte comercial. ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Estos corte comercial, vamos! ¡Gracias!